¡Suscríbete al canal! Gracias, Andri. Este tema surge luego de un accidente vehicular en Puerta Parada, en donde lamentablemente dos menores pierden la vida. Nos acompaña Julio Talamonti para analizar este tema. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, licenciada Alejandra Mena, licenciado Andri Carías. Una verdadera tragedia, diría yo, precisamente en la comunidad Cristo Rey de la aldea Puerta Parada de Santa Catarina, Pinula. Imagínense ustedes, tipo 7 de la mañana, pasa esta situación. Ojo, que lo que adelantaba era la muerte de los dos hermanitos, ¿no?, de 11 y de 4 años. Pero resulta que también allí estaba la señora madre de ellos. Ella está en el hospital, está muy grave. Ya, digamos, está más estable, pero todavía no sabe, no le han informado precisamente para su recuperación de la muerte de sus hijos. Imagínate, licenciado Talamonti, es una tragedia lamentable la que está viviendo la señora sin saber que sus hijos han fallecido y ella gravemente herida en el hospital. Pero, ¿cuáles son las implicaciones legales del piloto en este caso o de la empresa también? Pues, aparte del piloto, no sé si la empresa tiene implicaciones o la empresa no, etcétera. No, claro que sí, licenciado André Carías, mira, aquí lo que pasa es lo siguiente, el piloto va a ser obviamente procesado y no va a tener un derecho a una caución económica para tener una libertad, digamos, de alguna forma como medida sustitutiva por un delito, el delito de homicidio culposo. Sabemos que el homicidio culposo se puede presentar por tres razones, ya lo hemos dicho en varias ocasiones acá en este espacio. Por imprudencia, por negligencia, por impericia. Imprudencia, porque donde esto se dio era una bajada pronunciada, puede ser que haya ido a alta velocidad. Impericia, por no saber manejar, digamos, un camión de estos, sería lo menos probable. Y también por la negligencia, la negligencia, ojo, que aquí ya conlleva no solo el piloto, sino que también el dueño o la empresa. El hecho de que los frenos o el sistema de frenos supuestamente fue el que pagó. O sobrecarga. O sobrecarga, porque trasladaba material de construcción. Aquí, solidariamente responsable es precisamente el representante legal que está inscrito en la empresa. Yuri Talamonti, esta situación le puede pasar a cualquiera. ¿Cuáles son los factores que determinan un accidente de tránsito, sobre todo de esta magnitud? Bueno, esto es muy importante, Alejandra. Es de considerar, número uno, que el tema de los seguros aquí en Guatemala, en teoría, que debería ser obligatorio y deberían ser sancionadas las personas que no tienen un seguro contra terceros. En primer lugar, esto no se cuenta. En segundo lugar, los camiones, en este caso, los transportes de personas también, se suelen sobrecargar. En tercer lugar, las llantas. Ustedes lo han podido ver en las carreteras del país. Las llantas de los camiones, las llantas de los buses, de los trailers, muchas veces o están reencauchadas, en el mejor de los casos, pero ya dieron su vida útil, o están totalmente desgastadas. Y, número tres, la sobrecarga y, número cuatro, también la imprudencia en cuanto al abuso de la velocidad y, por supuesto, como número cinco, la no revisión total en todos los sistemas mecánicos del camión. Licenciado Talamonti, digamos que, imaginemos que no hay un seguro en este caso, en este accidente que tenemos en pantalla. ¿A quién hay que acudir para que se haga cargo de los gastos de funerarios, de la reparación de la casa, de la vuelta a construir la casa, porque quedó inservible? ¿A qué autoridades uno se aboca cuando no hay un seguro de por medio? Bueno, esta es una demanda dual. En primer lugar, la demanda del ramo penal va hacia quien cometió el hecho, en este caso, el piloto del camión. Allí, pues, obviamente, si es por homicidio culposo, salvo que salga excluido por cualquier factor que no se logre probar su culpabilidad, muy difícil esta situación, está arriesgando una pena de ocho a doce años de privación de libertad, inconmutables, ¿verdad? Entonces, número uno, y en la parte civil, la reparación de daños y perjuicios, ¿verdad?, esto le compete precisamente al representante legal, la empresa como tal, ¿verdad?, ellos tienen que pagar, pero hay que seguir un proceso, es decir, esto no es inmediato. En caso de que no tengan seguro, habrá que seguir un proceso de año y medio, dos años, para que puedan ser resarcidos, ¿verdad?, y esta es la parte difícil. Por supuesto, Julieta Lamonti, hablemos ahora de las secuelas que podría tener para esta familia, sobre todo para esta madre, sabemos que se encuentra en estado delicado, se está recuperando de forma favorable, sin embargo, no deja de estar en una situación complicada. ¿Cómo podría ella recibir apoyo tras conocer la pérdida de sus hijos? Bueno, yo creo que en este momento, más que nunca, fuera del apoyo de la familia, del apoyo de los amigos, del apoyo espiritual que también pueda recibir, necesita de manera urgente un apoyo del ámbito, no sé si psicológico necesariamente o psiquiátrico, porque al momento de darle la noticia que tendrá que ser tarde o temprano de la muerte de sus hijos, esta madre va a entrar otra vez en un shock, en un estado, pues, que la va a poner, seguramente la va a asumir en una depresión profunda y hasta puede atentar contra su propia vida. Talamonti, yo ahorita escuchándote, tal vez la misma, el mismo proceso terapéutico que se vivió con aquella persona que perdió los dos brazos en la jaula de los tigres, ¿te acuerdas? Sí, de los tigres, perdón. En Iacanales, entonces, y un proceso que ha durado como, bueno, que duró como dos años, año y medio, dos años. Esas terapias son, pues, necesarias en este caso. Talamonti, qué difícil la situación, ¿cuál es el consejo tuyo para todos los que manejamos un vehículo para no incurrir en este tipo de eventualidad? Claro que sí, licenciado André Carías, licenciado Alejandra Mena y televidentes, yo creo que debemos de impedir, al menos en la manera de lo posible, cualquiera de las tres causas que causan un homicidio culposo, por ejemplo, al volante de cualquier vehículo. Es decir, la imprudencia, la imprudencia se puede manifestar sobrecargando, no revisando, digamos, que todos los equipos estén bien o yendo a altas velocidades que no puedo controlar. La negligencia, pues, la no responsabilidad de tener el cambio de aceite, el aceite de la caja, el líquido de frenos, del agua, de todo eso. Y la impericia, muchas veces, están al mando de cualquier vehículo de todo tipo. Le damos los carros a cualquier gente. Hay personas que apenas están aprendiendo y los sacamos a un tránsito loco, a la carretera difícil, y esto hay que tratar de evitarlo. Es decir, las medidas de prevención y de precaución deben de pasar siempre por no creerse uno más listo y más hábil en el volante que cualquier otro. Las carreteras siempre, en cualquier momento, son peligrosas, en una curva o en cualquier lugar. El rebasar es peligroso y, obviamente, el creerse rápido y furioso es todavía más peligroso. Valtería la pena, Julieta Lamonti, el incremento de las multas, Andri, lo menciona de forma constante, el incrementar las multas y que las multas realmente sean de un costo elevado y así poder crear conciencia en la población que puedan, en este caso, verificar sus automotores, cumplir con los servicios, no exceder la velocidad. ¿Cómo se podría tener un mejor control ante estos factores? Sí, por supuesto, un mejor control en los registros de todas las policías municipales de tránsito de la PNC, pero también algo más sencillo y más técnico, que hay dos formas, ya sea electrónico o ya sea un sistema, digamos, mecánico. El reductor de velocidad, que también es importante. Talamonti, 10 segundos, ¿un seguro ayuda? Un seguro ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Para reparar todo esto. Reparar los daños, reparar y pagar lo que hay que pagar. Incluso pagar abogados y todo. Inclusive para el abogado, para quien tiene el accidente. Muchas gracias. Bueno, puede ver usted a Julio Talamonti a las 9 de la noche en A la Medida, aquí en TN23. No se lo pierda esta misma noche con programa completo de análisis. Hacemos una pausa, por favor.